Fest, resto barra, apertura a su piscina y presenta Salsa, salsa Con los chicos de la Nobel Hey baby, llegó la Nobel Y con qué sabor La Nobel De Martín Guevara Con sus mejores temas La Pachanga Lo pone Iguana Trucha Además, porque está Internacional Sabor Y muchas bandas invitadas Show de payasitos y más Este domingo 17 de diciembre A partir del mediodía Ven a darte un gran chapuzón En la reapertura de Fest, resto barra, los delfines Piscina para niños y adultos Y disfruta de la mejor gastronomía Solo en Fest, resto barra, cocina Ubícanos en la avenida Celestino Vargas 1020, Pocoyay Informes al 990-09-8383 Te esperamos Ingreso libre Y con el sabor El testosterone Y Finished Felen V Milliarden Aprende 行 C ¡Gracias!